Que me amas de aprieta sin araña Dijiste que esta noche te entregaba así Nena, te vas a quemar con mis llamas Y lo canta en el coro de él Te amas conozco en esa habitación Así se está viviendo esta maratona en la madrugada A la cuarta de tres A la una A las dos A las tres ¡Dale! Toda la selección arriba Todo el público Todo el país De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías ¡A ver las palmas arriba! Les presento aquí a Roger Careaga Que nos va a donar Estamos aquí en Pirata Bar Y Roger coméntanos un poco ¿Cómo se vivió la donación para la Teletón esta noche? Así mismo la gente de Teletón está entrando acá a Pirata Bar La gente está donando en vivo Ahí ven como está donando en vivo la gente Está donando en vivo Y bueno mañana se viene una gran fiesta en el centro de Asunción La fiesta del doctor Fede Lamcha Solo tú eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentirás Pero mentirás Decilo Pachano La número... ...2 La número 2 ¡Mi pierna es la número 2! ¡Mi pierna! ¡Vamos a develar! ¡Develamos! ¿Quién es la número 2? ¡2015! ¿Quién es quien es? ¡Crucerito! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Un río para las 6 de la batalla! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Juntos no podemos encontrar! ¡Nada, la mitad! ¡Se dicen puto de esta mañana, señoras y señores! ¡Dale, dale, dale, dale Paraguay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale Paraguay! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Juntos no podemos lograr!